Rusia estalla contra Estados Unidos. Washington ha bloqueado sin piedad un centro del ministerio ruso Nicaragua, provocando una furiosa reacción de Moscú. La Casa Blanca intensifica su segunda economía en Centroamérica, desencadenando un enfrentamiento diplomático sin precedentes. María Zahárova, la vocera de la Cancillería rusa, no se contuvo al denunciar la agresiva interferencia de Washington. Criticó ferozmente las sanciones estadounidenses, calificándolas de ataques brutales contra países progresistas. En un incendiario discurso, defendió la colaboración entre Rusia y Nicaragua, resaltando el papel crucial del centro ruso en Managua. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia alza la voz contra Biden y le pone presión. Estados Unidos ha tomado la drástica medida de bloquear un centro del ministerio ruso en Nicaragua, lo que ha provocado una indignada reacción de Moscú. La Casa Blanca aplica su política de bloqueo, afectando infraestructuras y empresas rusas en Centroamérica, desatando un conflicto diplomático sin precedentes. Además, Moscú criticó la presunta actitud de Washington de interferir en el funcionamiento de instituciones extranjeras fuera de su jurisdicción. Rusia denunció la política exterior de Biden, señalando sus acciones perjudiciales para el bienestar de los pueblos afectados por estas decisiones. Desde el corazón de Moscú, María Zajárova, vocera de la Cancillería, declaró. En el delirio de las sanciones, la actual élite gobernante estadounidense golpea indiscriminadamente. También arremetió contra el presidente, el modus operandi de Estados Unidos, que ataca a países con sistemas políticos progresistas o de izquierda. Washington ha impuesto sanciones no solo a varias empresas nicaragüenses, sino también al centro de formación del Ministerio del Interior ruso en Managua. La meta es clara, frenar el avance y establecimiento de Rusia en América, bloqueando sus actividades socioeconómicas en la región. Los estadounidenses también han prohibido transacciones financieras y colaboraciones de sus aliados con las entidades sancionadas. Desde el inicio de la operación especial del Kremlin en Ucrania, Washington ha lanzado 13 paquetes de sanciones contra Moscú. Además, han dirigido sus sanciones a más de 4.000 funcionarios, oligarcas, empresas y bancos, incluidos el presidente Vladimir Putin y sus allegados. Su objetivo es sabotear la economía rusa y frenar cualquier intento de comercio, finanzas y contratos internacionales que Rusia pueda tener. En respuesta a las sanciones occidentales, Putin ha defendido a Nicaragua y a todos los aliados que están en la lista negra de Washington. María Zajarova declaró, Estas restricciones son un claro tiro en el pie, peligrosas no solo para los propios estadounidenses, sino también para sus vecinos. Zajarova también afirmó que Estados Unidos no tolera las relaciones bilaterales entre economías emergentes y en desarrollo. Concluyó diciendo, Es un claro tiro en el pie, ridículo y peligroso, no solo para los propios estadounidenses, que hacen todo lo posible por protegerse del flujo migratorio incontrolado procedente del sur. Además, añadió que no solo no saben cómo interrumpir la ola de personas que han desbordado el país, sino también cómo manejar la situación en sus fronteras. Enfatizó, Nicaragua se ha convertido en el país más seguro de Centroamérica. La vocera de la Cancillería rusa denunció las patrañas imperialistas que buscan sabotear las relaciones diplomáticas entre Moscú y Managua, criticando los intentos de destruir estos lazos de amistad. También contenó las intenciones de inmiscuirse en los asuntos internos de otras naciones y de vulnerar el Estado de Derecho. Zajarova fue tajante en sus declaraciones, afirmando, En el delirio de las sanciones, la actual élite estadounidense, guiada por sus propias reglas y el doble rasero, divide a los policías en buenos y malos. Aclaró que el objetivo del Centro del Ministerio del Interior ruso en Managua es colaborar con la protección y seguridad de Nicaragua. A pedido del presidente Daniel Ortega, Rusia ha trabajado de manera sinérgica y respetuosa para cumplir con estas metas. Zajarova subrayó que los intentos estadounidenses buscan boicotear los logros alcanzados, declarando, el Centro ruso es una de las mejores instituciones de formación de la región, destinada a mejorar la cualificación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Centro ha graduado a más de 2.000 especialistas, incluidos procedentes de otros países latinoamericanos, como Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y México. Se ofrecen formaciones en ciberseguridad, lucha contra el blanqueo de capitales, extremismo y terrorismo, crimen organizado y seguridad en el transporte. Asimismo, la institución se dedica a la formación para contrarrestar el consumo de sustancias prohibidas y su circulación en la sociedad, consolidando un logro conjunto entre Rusia y Nicaragua. Zajarova concluyó, es absolutamente transparente y está orientada a resolver tareas concretas en la lucha contra la delincuencia. La vocera rusa también destacó los éxitos en la cooperación contra el consumo de sustancias prohibidas, afirmando, estos beneficios son la principal fuente de financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. Y es precisamente eso lo que enfurece a Estados Unidos. Por motivos como este, sanciona indiscriminadamente a las instituciones rusas que tienen un impacto positivo en la sociedad. Zajarova confesó, esta cooperación ha contribuido a que Nicaragua se haya convertido en el país más seguro de Centroamérica. Rusia defiende a la nación centroamericana y se opone a todas las manifestaciones imperialistas y de bloqueo que los estadounidenses intentan imponer. Zajarova subrayó que el centro no detendrá sus funciones y seguirá formando especialistas como lo ha hecho hasta ahora. Afirmó, seguiremos luchando contra el consumo de estupefacientes con aquellos socios que compartan con nosotros estos y otros objetivos de lucha contra los retos comunes en materia de seguridad. Rusia pone un freno a las intenciones de Biden, desbaratando sus políticas sancionatorias y bloqueando la expansión de elementos neoliberales en Nicaragua. Una vez más, expone las verdaderas manifestaciones de odio de Washington hacia los pueblos de su propio continente. Biden y sus aliados siguen viendo a América como su patio trasero, incapaces de soportar la idea de que el continente mejore y crezca socioeconómicamente. Para ellos es más fácil frenar ese desarrollo. Sin embargo, Putin ha puesto un alto enorme, obligando a Estados Unidos a observar el crecimiento de Nicaragua desde lejos. Rusia vuelve a defender a América Latina, destruyendo las implicaciones directas de las sanciones al centro del Ministerio del Interior Euroasiático. Los rusos continúan representando a los países amigos y aliados de América, protegiendo sus economías contra las políticas coercitivas de Estados Unidos. La Casa Blanca aplica una política hostil y asfixiante para tratar de someter a todos los países del área. Putin vuelve a desbancar a Biden. Aunque el presidente demócrata intentó cortar el funcionamiento del centro ruso en Managua, el mandatario europeo lo puso en su lugar y dejó claro que ninguna de sus medidas obstaculiza las buenas relaciones bilaterales de Moscú con Centroamérica. El plan de Biden se ha frustrado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande